Continuamos con más información, se van habilitando distintas actividades, se va recuperando la presencialidad sobre todo en algunas instituciones y hablábamos hoy del centro de día y de los protocolos para volver a la presencialidad también. Vamos a hablar con la directora Adriana Pérez que ya está en línea. Adriana, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Buen día, Andrea, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Me escuchás bien vos? Perfecto. Bien. Adriana, bueno, ¿preparados para comenzar a trabajar nuevamente desde la presencialidad, más allá del trabajo constante que se viene haciendo desde siempre? A ver, nosotros nunca dejamos de trabajar con otras modalidades a lo largo de este tiempo de pandemia y lo que estamos haciendo en este contexto es una vuelta paulatina, cuidada, porque bueno, en palabras del secretario de Salud actual, el doctor José Pichetto, estamos bastante lejos de volver a la normalidad, así que estamos pensando en una vuelta cuidada y en ese contexto estamos iniciando un trabajo adentro de la institución, digamos, un trabajo que durante todo ese tiempo de pandemia se hacía al aire libre, afuera, digamos, en otros espacios que no hay en el centro de día, pero bueno, que en ese momento lo estamos pensando adentro. Así que sí, iniciando esta modalidad, digamos, de atención adentro, con un sistema de protocolo y tratando de ver que todo el mundo esté cuidado como exige, o como con la responsabilidad que exige esta cuestión de la pandemia, ¿no? ¿En qué consiste este protocolo, este cuidado, cómo está organizada la actividad a partir de ahora en el centro? Mira, la actividad está protocolada, digamos, tenemos un protocolo de base que fue pensado teniendo en cuenta las características de la población con la que nosotros trabajamos, trabajamos, que es una población que requiere, digamos, de un vínculo prácticamente uno a uno para poder garantizar lo que son todas las medidas de seguridad. Básicamente nosotros estamos pensando en cuestiones de la distancia, obviamente los hijos necesitan ser asistidos para entender la cuestión del distanciamiento, tenemos también algunos concurrentes que asistirían, que todavía no han llegado a la institución, pero asistirían sin barbijo porque no se los dejan puestos o porque no los toleran durante más de un tiempo corto, y la necesidad de asistirlos en otro montón de cuestiones que, ya te vuelvo a repetir, la relación es uno a uno. Por lo tanto, en ese contexto, digamos, el protocolo se armó pensando básicamente en estas cuestiones y además el espacio físico y el aforo en relación con la cantidad de metros cuadrados del espacio. Bien. Es decir que van a ir, como están haciendo en otros establecimientos, tipo en burbujas. Sí, sí, por supuesto. Para el taller protegido, digamos, nosotros tenemos de base un protocolo que estableció el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, así que adaptamos, digamos, y generamos un protocolo que casi es idéntico al protocolo establecido por el Ministerio de Salud. En realidad con los centros de día no hay protocolos base, porque todavía no se legisló, en realidad casi no hay centros de día que estén iniciando, está recién todo el mundo pensando en cómo volver, así que armamos un protocolo con algunos protocolos también de centros de día de otras provincias, inclusive que han ido pensando en las vueltas, así que intentamos armar uno más o menos que se acomode un poco a todo eso, ¿no? Con el asesoramiento también del Secretario de Salud de acá del municipio y un poco pensando en todas estas cuestiones. Sí, trabajamos con burbujas, dos burbujas en la mañana y una en la tarde, un poco teniendo en cuenta todas estas cosas que te estaba comentando antes. El tema del transporte, Adriana, ¿cómo se va a manejar? No, o sea, en principio no vamos a manejar el transporte por una cuestión justamente de garantías en cuanto a, digo, hay algunas cosas que no estaría bueno que las digas, pero sí porque es bastante difícil, por ejemplo, garantizar la cuestión del contagio, digamos, en el transporte. Básicamente porque los chicos, hay bastantes que no usan barbijo y porque tienen algunas características que hacen que no se podría garantizar en que no haya posibilidades de contagio. Entonces, en principio, lo pensamos sin transporte, sin transporte y sin comedor también. Y vamos a ir viendo también, nosotros partimos de la base de que este protocolo y este funcionamiento va a ser reevaluado semana a semana para ver también cómo nos va y cómo nos vamos acomodando todos a esta situación de poder cuidarlos, básicamente, cuidarnos también. Nosotros como institución tenemos una problemática que es no tenemos sistema de reemplazo cuando nosotros nos enfermamos, a diferencia de otras instituciones como, por ejemplo, educación. Educación, el personal entra en licencia y inmediatamente se reemplaza. Nosotros no tenemos esa modalidad. Entonces, también nos tenemos que cuidar para poderlos seguir atendiendo. Así que todo eso entra como variable en juego a la hora de ser evaluadas, ¿no? Es decir que, en principio, y tal vez teniendo en cuenta estas características, son algunos de los chicos los que van a poder regresar a esta presencialidad cuidada. La presencialidad se ofertó para todo el mundo, digamos. La presencialidad es una oferta para todos los concurrentes y todos los operarios. Obviamente, después cada familia decide si se acomoda a esta oferta o no, digamos, si le conviene, si es algo que puede, por distintas razones, ¿no? Como nos pasa a todos en todos los ámbitos. Nosotros hacemos una oferta que se la hicimos a todos en función de todas estas cuestiones que estamos conversando. Después cada familia decide si esa oferta le conviene o si no. Inclusive también cada oferta se va a ir reevaluando, digamos. Porque fuimos también consultando eso de, bueno, en qué horario les convenía, si en la mañana, si en la tarde. Los chicos vienen de mucho tiempo de estar sin levantarse a las 7 de la mañana. Entonces es como también un reiniciar todo eso. Así que, bueno, vamos a ir evaluando, ¿no? ¿Hay un plazo de tiempo que van a estar en la institución? ¿Hay un determinado horario para cada burbuja? Sí, sí. Las burbujas son de 90 minutos. Sí, sí. Ajá. Bien. ¿Y la cantidad de chicos por burbuja? La cantidad de chicos por burbuja, de concurrentes, y recordemos que no son chicos, son adultos, es de 8 concurrentes por burbuja. En el caso del centro de día, que estamos hablando más o menos de unas 14, 15 personas, porque son 8 concurrentes, más la relación uno a uno prácticamente con el personal. Estamos hablando de unas 14, 15 personas por burbuja. Adriana, ¿ya a partir de hoy comienzan con la actividad? Sí, nosotros ya iniciamos hoy a las 8 de la mañana. Bien. ¿Y hasta ahora todo se viene desarrollando con normalidad? Sí, una normalidad, digamos, relativa, si querés, porque, bueno, es volver a esa presencialidad institucional después de mucho tiempo. Entonces, bueno, es iniciar con documentación, todo eso que lo necesitamos nosotros para trabajar, porque nuestros concurrentes tienen, además de su discapacidad de base, en algunos casos, problemas de salud muy importantes. Entonces, bueno, estamos en ese pedido de documentación, que un poco a veces es tedioso, por supuesto que uno lo entiende para las familias, pero que es necesario, porque vuelvo a repetir, nosotros trabajamos con personas que tienen muchísimos problemas de salud y que necesitamos conocer hoy más que nunca, digamos, que siempre lo hemos hecho todos los años, pero que hoy más que nunca necesitamos conocer por cualquier cuestión que se pueda llegar a generar. Adriana, nos alegra que poco a poco vayan recuperando esa cierta normalidad, ese contacto, esa forma de trabajar, es muy complejo para todos los chicos, para toda la gente, realizar las actividades de aprendizaje a distancia, mucho más seguramente para quienes trabajan con el área de discapacidad, así que nos alegra que de a poco se comience a intentar una normalidad. Sí, bueno, nosotros, digamos, vuelvo a decir, intentamos siempre no abandonar esos espacios, obviamente uno sabe que cada uno también tiene sus propias limitaciones, ¿no? Cuando hablo de las familias, todos hemos sido afectados en algún punto, entonces también intentamos acompañarles desde ese lugar y también estamos contentos de poder ofertarle en principio un espacio, ¿no es cierto?, que iremos, vuelvo a decir, iremos reevaluando, iremos viendo a medida que vayamos andando, cómo lo podemos ir mejorando cada día y que dependerá un poco también de la evolución de esta cuestión de la pandemia en el tiempo, así que veremos cómo va. Adriana, como siempre, muchísimas gracias y la radio a disposición para contar cómo están trabajando. Bueno, muchas gracias a vos, Andrea, por acompañarnos siempre, así que te mando un beso enorme. Abrazo enorme, hasta luego. Adriana Pérez, la directora del Centro de Día, con burbujas de 90 minutos cada uno, con la presencialidad sin transporte, sin comedor y con un protocolo que busca cuidar a los chicos, al personal del Centro de Día, pero van comenzando a recuperar parte de la presencialidad.